La de Salmota Sorrisa tiene 19 años, 1,65 de adicta, sus medidas son 90, yo pensé que es 98, el color de sus ojos, verdes, cabello castaño, su signo, el mejor, Virgo. Actividad recreativa, realizar cropping, pasatiempo favorito, compartir con sus familias y sus marcosas. La dama del rojo. Bueno, costantes un poquito, Menaricoch tiene 21 años, su altura, 1,65 de adicta, sus medidas, 85, 60, 9, color de ojos, marrones, el color de sus cabellos rubios, signo, sagitario. Su actividad recreativa, iranjeño, 7 años, su altura de 1,72, su medida 90, 75, 100, el color de sus ojos, marrones y claras, el color de sus cabellos, gasto yuncuro, su signo, fibra. Su actividad recreativa, vole y danza. Su pasatiempo es apreciar experiencias nuevas. Sus medidas, 85, 74, 97. Color de ojos, marrones. Color de cabellos, rubios. Signo, cambrincolcio. Actividades recreativas, caminar, viajar y conocer lugares al aire libre. Pasatiempo favorito, leer y entrenar. 19 años, su altura es 1,63. Las medidas, 91, 60, 103. El color de sus ojos, marrones. El color de sus cabellos, castaño. Sus signos, piscis. La actividad recreativa que busca es asistir a eventos locales, como por ejemplo ferias. Su pasatiempo favorito, aprender nuevos idiomas. Estudios cursados, estudios secundarios. Su altura, 1,63. Sus medidas, 95, 94. Color de ojos, marrones claros. Color de cabellos, castaño. Es el signo, capricornio. Su actividad recreativa, latino. Camp esta folclórica. Pasatiempo favorito, leer. Lo que tenía aquí, nuestra gradallita, me estaba superbenciando en mi vida. Ella tenía 27 años. Su altura, 1,80. Su medida, 95, 75, 100. El color recio acampato que, el color recibo en la cantaño, vista un cancario. Se sucede un canso. Le gusta, por ejemplo, le como actividad recreativa. Pasación Bowler Está jugando la secundaria actualmente Y tiene que seguir una carrera Que es administrar Sus medidas 90-64-99 Color de ojos Tal vez Color de cabellos rubios Es signo Es curvo Su pasatiempo favorito Ir al gimnasio Estudio de Cizarro Bueno, es un estudio de los escultarios Con precios de la escuela normal No me lo crece Y lo que afecta a carrera Seguimos Tiene 23 años Jaili Una luna de 12-67 Sus medidas son 88-71-104 El color de su topo Verdes claras o maravillosas El color de sus cabellos Tiene 17 años Altura 1-69 Sus medidas 58-60-100 Color de ojos Color de café Color de cabellos Castanjos Y del signo Cámbica Actividad creativa OLE Su pasatiempo favorito OLE Es jugar OLE Estudio expulsado Actualmente Aplausos 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 Ella tiene 23 años Con altura De 173 Su medida 86-70-105 El color de su cabello Es rubio Su símbolo Tiene varias actividades Recreativas Recreativas Empeñan cocinar Bien Y pasar tiempo Con la misión Aplausos Aplausos Tiene 28 años Su altura 1-70 Sus medidas 83-65-98 Color de ojos Marrones Aplausos Aplausos El del signo Cámbico Actividades Creativas Salidas Caminar Tiene 17 años Su altura Es 1-58 Sus medidas 83-70-86 El color El color de su soco Marcos oscuros Cabello castaño Oscuro Signos Leo Actividad Recreativa Pinda Entonces ya se ponen ahí atrás Y ustedes la siguen mirando Están todas hermosas ellas Mucho trabajo Lo que es caminar con esos tacos Usted no tiene ni idea La luz como te candela acá Un re Es fuerte caminar ahí La mazarela Porque no ves nada Hablando de tacos No, yo tengo taquitos Taquitos nomás Así que muchas gracias chicas La verdad Después me enseñan El día a caminar un poco Para mí Bueno, también Hay un trabajo enorme También de los profeberos Con todo, ¿no? Con el peri Claro, sí Mucho Hay mucho trabajo De nada Esto no es así nomás Nos estamos solo Una cara bonita Para que salga De no ir Hay un trabajo Algo Yo decía De mucho antes Para que todo salga Por el mismo Exactamente Ahí estamos ¿No sé? ¿Cómo se dice que nada? Sí, ahí es franco Entonces Si no, podemos Poder un cachito más allá Chicas Un cachito más allá Así caben todos Los escenarios Trece candidatas Trece candidatas Trece hijas de San Vicente Que se postularan Para ser representantes De San Vicente Que orgullo, ¿no? Ser representantes Del municipio En la Cuerza Nacional Ahí está No quiero tapar a nadie